La directora de Recreario y la Policía han firmado una especie de convenio y alianza para recuperar la seguridad en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Las directivas de Recreario de la Aventura y la Policía Nacional han hecho una alianza con el objetivo de recuperar la seguridad en el interior del Parque Néstor Urbano Tenorio, muy permeado por los delincuentes que asaltan a las personas y se dedican al consumo de alucinógenos. En cuestión de seguridad, por no decir un 100%, un 90% está recuperado, ya en la plazoleta la familia los domingos comparten, acuden, ustedes pueden venir y se darán cuenta. No tenemos el flagelo tan agresivo que era la drogadicción, los atracos han mermado porque hace rato no se escucha que robaron, entonces considero que con un poquito de esfuerzo, en unos días ya podemos decir que en un 100% se ha terminado ese flagelo acá. Por su parte, el coronel Héctor Turiño, comandante de la Policía en Buenaventura, ha estado muy atento a disponer la cantidad de hombres necesarios para poder hacer los patrullajes al interior del parque y darle tranquilidad a los turistas y ciudadanos en general.